¡Lee y completa! 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 Forma un cubo de color gris con estas cuatro barras. Seguro que puedes lograrlo. ¡Lee y completa! Resuelve, ahora, estos dos retos. ¿Sabes formar cubos, de diferentes tamaños, con las regletas? Manipula y descubre. ¿Sabes formar cubos? ¿Sabes formar cubos? Mueve el deslizador para abrir y cerrar este cubo hueco. Anipula y descubre. ¿Sabes formar cubos? Lee y completa Anipula y descubre Anipula y descubre Anipula y descubre Anipula y descubre Convierte en tridimensionales los diseños planos que se dan Crea, construye tus propios diseños Anipula y descubre Forma, ahora, cada uno de los policubos de esta colección Anipula y descubre Pulsa sobre una zona cuadrada del mando a distancia para colocar un nuevo cubo ¡Gracias! 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 y descubre. Convierte. Anipula y descubre.